un cerdo mechado. Nosotros tenemos un video en Instagram, Milf Parrilleras, donde ahí puedes ver una cocción de primera de lo que es cerdo. Buenísimo. Aquí me dicen, tengo el placer de comer carne hecha por las Milf, de verdad son exquisitas. Me refiero a la parrilla, dice. Saludos a Fernando Aníbal, saludos a Carlos. Con respecto a otro tipo de carnes, ¿qué corte de res, de vacuno, a ustedes le recomiendan a la gente que está con muchas ganas de aprender, pero que todavía no le pega mucho? Uno termina, no sé si uno cree que es bueno, de repente no es tanto, pero practicando mucho, se logran como evitar detallitos, ponerse, no sé, poner atención en todo, desde lo parejo del fuego, la intensidad, pero hay algunas carnes que se prestan para algunos márgenes de error y hay otras que no te perdonan. ¿Cuál recomiendan ustedes? A mí, de preferencia, me gusta el punta ganso. Igual es un poco complejo porque la gente piensa, como tiene demasiada grasa, tiene un grosor mucho de grasa, entonces se asusta, entonces dicen, no, o le sacan la grasa. Y lo peor, no se puede hacer. Entonces, la verdad es que queda maravilloso y con dos horas de cocción y sin pincharla ni nada, queda maravilloso. Y con alguna sal que le guste. La punta de ganso igual no es fácil porque es asimétrica y tiene, claro, como justamente estaba describiendo, tiene un pedazo de grasa muy importante. Pero con paciencia queda súper rica. Es como un fuego más o menos importante, es como así, es harto rato por el lado de la grasa. Fuego medio o fuego lento. Es como 50 minutos por el lado de la grasa, puede ser. Sí, puede ser. Y la mitad por el lado de sin grasa. Es que se sella por ambos lados y ya después una hora y algo. Esa recomendada, es punta de ganso. Punta de ganso. ¿Qué otro corte recomiendan para la gente? O sea, para principiantes tendría que ser filete. Claro que sí. El lomo vetado. El lomo vetado aguanta más que el liso, creo yo. El error. Sí, es más sabroso. Es más sabroso. Por el hecho de tener vetado de grasa. Sí. Ahí yo, con esto le gustó. ¿Usted qué refiere al liso o al vetado? Betado. Pero vetado, claro. Sí. Tapa barriga. Ahí ya entramos a cortes más conocedores. Sí, es más complejo. ¿Cuál es? El tapa barriga lo podéis ver y lo podéis encontrar más barato que el resto de estos cortes que estábamos describiendo. ¿Cuál es la clave para hacer un buen tapa barriga? Lo complejo es que hay que comprarla bien limpia o saber limpiarla. Claro. Es el... Saber limpiarla. Sí. Saber limpiarla. No sacarle la grasa, sino sacarle el... Sí. El residuo que no te va a aportar para el producto final. Sí, exacto. Que te va a tensar finalmente la carne. Y una de las cosas más importantes, el punto que uno le quiere dar. Y también como consejo, que siempre tengan un termómetro de carne porque eso te va a... ¿Ese es como infrarrojo o como inyectado? No, tú lo inyectas en la carne y ahí tú vas a poder sacar un corte como te lo van a pedir. Pues si es tres cuartos, a punto y baja, tu margen de error va a bajar casi en un 90% con un buen termómetro. Y la temperatura dice como a 60 y algo, ¿no? 57. 57. Es relativo. Por ejemplo, el punto de ganso que te salga a tres cuartos tiene que salir con 55 a 57 grados. Y después lo tienes que sellar en aluminio para que no pierda el jugo y te quede súper jugoso. ¿Qué es lo que no hay que hacer a la hora de parrillar? Ay, cortar la carne. Cortar la carne. Estar apurado. Estar apurado. La clave es paciencia. Totalmente. Golpear el carbón. Tampoco puedes golpear el carbón. Tienes que hacer tres fases. Unas altas, medias y una bajas. Pero nunca golpearlo. Porque si no, ahí tú... El golpearlo es apurarlo. Es pegarle para desparramarlo. Claro. Exacto. Y cuando veis que el carbón está muy bajo, podía armarte otro poquito al lado, ¿no? Pero nunca hacerlo como arriba porque ahí te queda la escoba. No, no. Claro. Que le dejen anotado todos los consejos al señor Lavi para que nunca más empiece a prender el fuego con la carne puesta, dice Melodías. Se ven muy jóvenes las señoritas para hacer milf, dice Cototo, y con una cara de freno largo, el pato hubo. Volvió a Svereve, el alemán se pone 4-3 arriba con un servicio potente que dejan cero agarín. Empoderamiento en la parrilla, ya solo nos queda la barbería, solo para hombres, pero lo dice Cagado la risa. La Toñez de España, la flor de sal para la carne asada. A mí es lo que más me gusta, la flor de sal. Acá, ¿lo ubican la flor de sal? Es que en España debe llamarse de esa manera, que se debe llamar de otra... Que vamos a averiguar, obviamente, con Mr. Google. Vamos a hacer la traducción a... ¿Dónde se puede seguir a las chicas de la parrilla, dice María José? Milf Parrilleras, todo el rato. Milf Parrilleras. En Instagram. Y quien no tiene Instagram nos puede buscar igual en Facebook como Milf Parrilleras. Milf Parrilleras. Flor de sal es la sal que se forma sobre la superficie del agua del mar. Te sacas suerte de... Sal de mar, la fe de sal. Fe de sal, sí. Perfecto. Totalmente recomendada. Termómetro de carne. 100% recomendada. Ibiota, con todo, no voy a repetir la talla. A ver, léalo nomás que nosotros no tenemos... Termómetro de carne, dice... Mmmmm... Ah, viste que estaba pesada la talla. Esa es pésima, sí. Oye, eh... Tiene que ser bueno, sí. Tiene que ser bueno, no puede ser bueno. Tiene una foto de Yanko en Pantama, ahí. No chino, sí. Claro, no lo pida ahí por... Oye, eh... Entonces, no apurar, tiene que ser con paciencia. La clave es paciencia. Total. Sí. Y que no se cure el parrillero. Hay gente del parrillero que le empieza a meter y se empieza como a distraer. Claro. Y se empieza como a distraer. Puta, es un clásico. Eso generalmente lo hacen los hombres. Sí. Es verdad. A mí me ha tocado algunas veces ser testigo. Y protagonista también. Como el charqui o... Sí, que lata. Que lata cuando te compras un corte y decís, ya, con este me la juego. Así, vos. Y después, ¿se te pasó la weá? Hasta los chorizos se le quedan. Y volviste. Oh, terrible. No, pero eso era como... Sí, se lo pasa. En esa época. Ojalá que no vuelva. Pero siempre tenés que estar concentrado. No podés como decir, no, ya estoy en un nivel donde me salen así, caminando. No, siempre tenés que tener mucha atención. Tiene que hacerse cargo en la patina. Tal cual. Oh, barría entre dos, es un desastre. Que empiezan a opinar. No, nosotros somos tres. Ah, ¿verdad? Ya son tres. Sí, somos tres. Puro huevo. Bueno, pero con las pegas bien delimitadas. Sí, sí, eso sí. Determinar qué va a hacer cada una en las competencias, sobre todo, es lo más importante. ¿Qué es la peor atrocidad que han visto en una parrilla? Mira, yo les cuento, una vez vi un vetado que era una pieza larguísima, parecía de verdad de carnicería del sur. Vean, ha sido 30 lucas carne suave. Y hueón va, la agarra así y la empieza a cortar a lo largo. Sí. Hueón, pero hueón, que está ahí así, está ahí quemando plata acá, idiota. No, hueón, sigue aquí para que salga rabito, tenemos hambre. Bueno, eso es lo peor. No ha pasado eso. ¿Qué han visto ustedes? No ha pasado, no ha pasado. ¿En serio? Sí. Sí, fuimos a un asado y estábamos haciendo nosotros el asado y se metió una chica y dijo, no, esto no se hace así. ¡No! Y tomó el cuchillo y empezó a mutilar la carne. Mutiló la carne, después se subió la llama y le tiró una lata de cerveza. ¿Está curada entonces? Horrible. No, mal, mal. O sea, quería pasar como conocedora. No, eso no estaba curada, nada. No, nada, teníamos tiempo, hicieron cumpleaños, pero ese problema... ¿Y ustedes qué hacen ahí? No, no queríamos así. No, sí, ya la dejamos nomás, después comimos charqui. Le entregamos la parrilla para que le entregara a él. De más. Sí, sí. No lo hicimos responsables. ¿Cuándo va a ser por último, chicas? Porque tengo que terminar aquí con algo, estamos hablando de comida, ahora vamos a hablar de la sed, de esa fea. No, de esta linda. Bueno, ya saben que es Arroba Mil Parrilleras, ahí se pueden comunicar con ustedes por DM, me mandan un mensaje, y el concurso, ¿cuándo va a ser este torneo para estar nosotros pendientes? 18 de mayo, en Quinta Vergara, la entrada es gratuita, pueden ir a la familia. Buenísimo. Con su familia, la competencia empieza súper temprano, es durante todo el día, así que... Buenísimo. Y por último, 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 ¿carne paraguaya, uruguaya, argentina o brasileña? Paraguaya. Perfecto. Me preguntan si es que ustedes llevan todo, solamente cocinan acá, ¿el servicio completo, lleva la parrilla o cómo funciona esto? Nosotros solamente llevamos los agregados, allá no es entregarla a... ¿Al concurso, tú dices? No, pues quieren servicio, quieren... Ah, ya, es el servicio completo. Es completo, con parrilla, todo. Ya lo saben, maravilloso. Es Milf Parrilleras, que la pueden ver en su plataforma, en Instagram, síganla. Está buenísimo. Hace mucho rato que dejó de ser de nosotros solamente la parrilla. Afortunadamente, porque si no siempre repetimos la misma... Entra mi mujer y ahí empieza... No, me empieza a cajar la parrilla, porque empieza a meter vegetal, entonces... Oye, como para terminar... Me quita espacio. Oye, para terminar, estamos buscando una frase para poner nuestras poleras, porque atrás nosotros ya tenemos una frase. Y queremos regalar un pequeño set barrillero de sal, con algunos accesorios nuestros. Y necesitamos para eso que nos manden una frase en nuestro Instagram, que nos empiecen a seguir. Y ahí nosotros les vamos a hacer... a llegar un detalle. La mejor frase es la verdadera. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Quédate con la mujer que te haga un buen asado, porque comida te la hace cualquiera. ¿Cuántos aves a poleras? Así que los esperamos para tener una frase. Muy bien, ya lo saben. Ahí pueden hacer un eslogan rico, entretenido para las mil parrilleras. Toda la suerte del mundo. Vamos a estar atentos al resultado de ustedes y se pueden ir con alguna canción. Puede ser relacionado con la carne, con el asado, con lo que ustedes quieran. O con algún artista favorito que tengan. Le vamos a dar el honor a nuestra fotógrafa, Pia, que tiene un temón que le encanta, que es... ¿De Pedro Piedra? De Pedro Piedra. Perfecto. ¿Cuál? ¿Sol Mayor? Oh, Aguata un Fantasma. Le encanta Pedro Piedra. ¡Lo amo! Sí. ¡Maravilloso! Y al regreso, Ramazotti y Absolute en la casa. Gracias. El invitación. Sol Mayor, brillas para todos, y a la vez, vas dejando seco sin querer. Atención, paseo escrito en fotos, de uno a diez, lo pasamos bomba nuclear. Destruimos la embajada y tomamos un rehén. Sábados, estilo independiente, sin persecución, menos accidentes este mes. Despertamos con aullidos al vecino y de día se quejaba que llorabas. Ah, 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 ah. Será porque somos dos animales, que no podemos escapar y el tiempo nos echó las garras. ¿Será porque somos dos vegetales que nadie va a desconectar y se pudrieron en el hospital? Sol mayor, brillas para siempre, y a la vez vas causando estragos sin pedir atención, ni que te reconozcan. Sálvanos de vernos las caras otra vez, inundamos con insultos la escalera y en el campo nos quitábamos la ropa. ¿Será porque somos dos animales que no podemos escapar y el tiempo nos echó las carras? ¿Será porque somos dos vegetales, tales, tales, que nadie va a desconectar y se pudrieron en el hospital? Vestimos de luto en los... Saludos a la José que siempre lo escucha desde Cataluña, si no me equivoco. Las chicas parrilleras me recordaron cuando mi gran amiga terminó con el pololo y lloramos las penas haciendo un asado para dos. Claro, esos asados de dos son maravillosos, los asados de lunes son maravillosos y los asados de uno. ¿Se han hecho una parrilla para vos mismos? Háganlo, está maravilloso. Te caes la raja, medio curado, pero está bueno. Quebró Karim y ahora va a sacar por el segundo set y partido, ¡maravilloso! Oye, vamos a hablar de dos tragos que apenas me los compro en Unimark. Ustedes saben muy bien que todos los tragos me los compro en Unimark, donde se come mejor sin pagar de más. Son los que se van al tiro. El tema del Ramazotti, la última vez que... Me parece que viniste tú, fue hace ya un par de meses, estaba Sergio Canans, había que quitárselo de verdad de las manos. Alejandro está de todo, ¿no? Sí. Me dijo, hoy de verdad va a ir Ramazotti el viernes porque voy a mover un poco... El hombre es doctor. Voy a mover un par de consultas para llegar. No llegó porque le quedó bloqueado el horario. Cuento corto, es un trago que de verdad ya la está recontra rompiendo y es prioridad uno para mucha gente que no lo veía en absoluto cerca de toda esta familia de rosos italianos. ¿Cómo estás? Todavía la bienvenida. Aquí todo bien. Gracias. Cuéntame cómo ha seguido esta evolución del enamoramiento que tiene el chileno con este trago que sencillamente es una bendición del Facointry. Bueno, realmente vino a romperla, a estar dentro de todos los bares y por qué no en todas las casas también. Es un licor italiano que para hacer coctelería es súper fácil. ¿Por qué pega tan lindo? ¿Por qué está pegando tan bien? ¿Por qué tiene tanta aceptación? A diferencia de otros que no vamos a mencionar. A ver, si bien su composición es de flores de azar con hibiscus, de hecho nosotros no sabemos qué sabor tiene eso realmente, pero si nosotros vamos a probar Ramazotti es un licor dulce. Al chileno le gusta el licor dulce, a nosotros nos gusta eso. O sea, típico que uno dice, te vas por los dulcecitos culpando a que a ti te gusta el copete y te tomas uno de otro. Sí, y te tomas un metro cuadrado. Sí, claro. Pero ojo, yo creo que ahí viene la gran gracia a Ramazotti, porque a mí me gustan los tragos de repente, no necesariamente dulces, pero si son dulces, no sean empalagosos. Y este no es empalagoso, es dulce pero no es empalagoso. No, y de hecho también, a pesar de que si bien es dulce, tomarlo solo es muy dulce, pero siempre se recomienda o tomarlo con espumante, que sería el Ramazotti Spritz, o tomarlo con tónica, que sería el Ramazotti Tonic o el Rosato Tonic. Cuando le toca hacerlo, el hombre se tira más por el tónic y la mujer por el espumante, ¿no? A la hora de mezclar el Ramazotti. Mira, cuando nosotros hacemos degustaciones, siempre todos se van por el que tiene espumante, porque si bien también, hay que considerar algo también, nosotros los chilenos nos gusta que se siente el alcohol, y si estamos mezclando el Ramazotti y espumante, se siente el alcohol. Es verdad. Pero si le agregamos tónica, se siente el amargo, pero no se siente mucho el alcohol, porque termina siendo un cóctel suave. Totalmente. Pero aún así ya es gusto de ambos. Eso está pegado, ya, ok. Voy con una buena tónica o con un espumante que también... ¿Qué tipo de espumante le recomendáis a un Ramazotti? Mira, sinceramente, es tan bueno el producto que no importa con qué es, cuál te le agregues, porque hasta incluso el dedo al lugar... Desde un Don Periñona o una piña de colas, sacan un bingo, todos te sirven. Un champi. Un champi. Se está acordando la gente de que el Dr. Kahn quería hacer un melon sotti. ¿Te acordáis o no? Qué flay este. No lo he mezclado con un melón y hielo, no. No, todavía no. No hemos llegado todavía tan bajo. Oye, te tinca que vayamos probando el elixir. Mira cómo llegó el hielo. Para que hagamos más o menos esto, pues. Muy bien. Aquí por lo menos siempre nosotros los bartenders utilizamos jigger, medidores para poder hacer los cócteles. Es un muñecazo nomás. Aquí realmente no lo vamos a hacer con ningún medidor, porque lo ideal es que en la casa también aprendan a hacerlo, se le haga mucho más fácil. Tal cual. Y aquí lo que va a funcionar es el ojímetro. ¿Cuántos cc tiene esa copa? Esto debe tener unos 300, 400 más o menos. Siempre con mucho hielo, ¿cierto? Siempre con mucho hielo, porque lo ideal es que mientras más hielo, más te enfriera el cóctel, menos se va a aguar, porque como viene mucho hielo, no se va a derretir tan rápido. Si le agregamos dos hielos, se va a derretir rápido, te lo enfría menos y por él se pierde, se va a todo al caro. Este es muy tibio. Este generalmente es antes del patefuá. Dije patefuá y a un amigo se le cayeron todas las coronas y todos los anillos. Dile fuá, güey, me dijo. Ya, y luego como le quieran. Pero esto es para el aperitivo, ¿cierto? Sí. Idealmente. Pero aquí todo puede ser antes, durante, después. AM. AM. Aquí el ojímetro es lo que siempre nosotros vamos a tenerlo en cuenta. Hasta que flote. Claro. Siempre lo ideal, la receta perfecta es una parte de Ramazotti por dos partes de espumante. Con eso estaríamos súper bien. ¿Cuál es la música? De nuevo, por favor, ¿cuáles son las porciones? Una parte de Ramazotti por dos partes de espumante. ¿Cuál es la música de Ramazotti? Puede ser de los 90, puede ser de Raf con Tipretendo, o puede ser en los Ivaga Zaniki, Nicolá Di Bari, o Dean Martin cantando en italiano también puede ser. Estoy intentando. Y le vamos a agregar acá espumante. Es una experiencia completa. Qué lindo. Muy bien, guarda. Salud a Cototo que me está apuntando mientras aquí estamos haciendo un gran trago a... Le cambió hasta la cara con la música y sirviendo, güey. Claro que sí. Me iba a hacer un video. Estamos con Alejandro Ibarra, embajador de Ramazotti. Zverev salva tres match points para quebrarse con... ¡Jodiendo Cototo! ¡Tamán! En fin, ahí la estamos peleando en la TV de Múnich. Y estaríamos con el cóctel bien rico. De hecho, aquí se le agrega también hojas de albahaca. Buenísimo. Bien. Y esto también te va a entregar este frescor, esa parte herbal rica. Herbaria, claro que sí. A ver, porque estoy ahí en catarata de... Por favor, adelante. Bueno, para tomar, Núñez, güey. Esto. Maravilloso. Productor, entrele con confianza. Está muy rico. Qué linda la copa, por lo demás. Entonces, repetir las porciones para que la gente no se vaya... Y para que no se lo hagan frisca el... Pero es que hay tipos que dicen... ¡No, güey! Y le empiezan a dar, güey. Y le meten 80 de Ramazotti y 20 de... Con lo que lo hay que combinar. No, ¿cierto? Y termina siendo el cóctel demasiado dulce. Es que al chileno le gusta hacer daño cuando va para la casa. Y dice... No, yo me voy a asegurar porque creo que se va a ir rapidito. Y me quiero curar primero. ¡Fa! Y le entran con todo. Usted no lo haga en la casa. Agá en la escuela. No, no, mate esa PC. Pero con Ramazotti es para degustar ahí. Sí, por supuesto. Para disfrutar ahí. Está muy rico. Y el limón... El limón es para el otro cóctel que vamos a... Ah, ya, perfecto. Hierba buena. No, albahaca. Albahaca, perdón. Está clarito. Es muy difícil encontrar hierba buena, como dice... Sofelfa. ¿Ah, sí? A Sofelfa se toma esto como en Juegue Bucal. ¡Sí! Saludos a Cototo, a Pato Peralta, a Don Manuel, al team. Ese también con la Babi 82, que con una rodaja de pomelo también queda muy bueno. Ah, mira, muy bien. A ver, Ramazotti... Buena opción. En un principio se pensaba que era como un trago para las flacas nomás, pero no. No, para nada. El hombre... Es que, ¿sabes qué? Yo, a ser honesto, cuando uno lo ve en un formato... Estamos hablando hace 3, 4 años atrás, ¿cuándo llegó? Cuando llegó dije, es como un formato medio femenino, creo que... No sé si me va a gustar necesariamente. Lo abrí... Ahí, está dentro de la compra del mes. Niño nuevo, te digo, al tiro. Que todos piensan si es rosadito, es para mujeres y no. ¡Craso! ¡Error! Y la gente... Ahí todavía hay gente que se está... Lo está descubriendo. No sé, vienen las cadenas, pero la trae grabando un saludo a Nicolás. Y tienen que seguir disfrutando y descubriendo, porque es lo ideal también. Un amigo que le gusta un amargo italiano, que es muy amargo, que no va a decir el nombre, se lo llevé. Dijo, a ver, a ver esta cuestión. El otro amargo italiano quedó enterito. No lo bajó un centímetro. Así que muy bien por Ramazzotti. Hoy la gente se está riendo porque hablé del pate... ¿Y por qué no ponieron Ramazzotti tan proponiendo? Porque era muy obvio. Ahí está, la respuesta para ti. Es que ha sido otra persona que controló que era obvia. Mira la palabra en el pecho que le pusieron a niño nuevo. ¡Ojurá! Veo que no solamente trajiste... No solamente trajiste tragos italianos, sino también tragos suecos, ¿cierto? Ahí niño nuevo va... ¿Dónde quedó la copa? No, es que ahora, niño nuevo, te vas a quedar para algo que es... Agregate una patadita más o menos. Uno de los grandes tragos clásicos. Así como estamos hablando de uno nuevo, hay un clásico acá hace muchos, muchísimos años como el Absolute, ¿cierto? Que ahora viene con una nueva versión. Para todos los fanáticos de los coleccionistas de las botellas de Absolute, viene una... Este no lo he probado. Cuéntame cómo viene la mano acá. Bueno, aquí Absolute siempre se ha caracterizado con la variedad de sabores que ha tenido. De hecho, el más cercano a este, que es muy antiguo, que es el Absolute Citron. Citron. ¿Tú me decías Absolute Citron? Sí, con el clásico que se hacía, el Cosmopolitan. Sí. Eso es, forma histórica. Pero ya viene a revolucionar justamente la industria de los cítricos y viene con el Absolute Lime. Ya. Que es justamente de este... ¿Hay un cambio de nombre o es un cambio de propuesta, derechamente? Entre el Citron y el Lime. El Citron entró acá con todo, me acuerdo, hace 20 años atrás. Y es agregar otros sabores más. Ya. Porque el Citron, digamos que el Citron es de limón amarillo, un limón más dulce, menos cítrico. Bien. Sí. Pero en este caso el Lime, que es limón verde, es el limón más caro que podemos encontrar en el supermercado. Sí, cuando está. Bien. Claro que sí. El Sutil, justamente. Claro que sí. El Tahiti también, como se conoce. Claro que sí. Pero tiende a ser mucho más aromático, mucho más cítrico y hasta incluso con un toque un poquito amargo. Duñe, ¿qué música para el Absolute Lime? Puede ser un grupo sueco o uno ruso porque asocia al Absolute. Ah, va. No. Música sueca. Ahí un hombre conocedor de las tornamesas como usted va a encontrar la canción. Absolute es como asociar con otras marcas, con otros rubros, pero es como Nike. Es como que se vende y ya se vuelve como genérico. Es como, voy a decir como papel higiénico, pero no estamos como para comparar con cosas de aseo. Pero ya es un producto que la marca se vuelve el producto. ¿Cachai? Estamos hablando de ese nivel de trago, ¿cierto? El Absolute. ¿En cuántas variedades ya lo podemos encontrar? Debe ser de arriba de 15 o 10 o una cosa así. Sí, arriba de 15. De hecho, hay algunos que no llegan a Chile y que de hecho en su país... Hay unas ediciones limitadas también. Hay unos formatos de botella preciosos que de repente se lo encargan a artistas, a pintores... De hecho, en los años 80 era tan importante el tema del Absolute ligado al arte que los artistas lo que hacían utilizaban el Absolute como si fuera perfume. Porque decían, bueno, es tanto lo que a mí me identifica que me he hecho un poquito de Absolute y digo, bueno, aquí estoy. Una amiga hacía esa cuestión también. La Colonia, claro que sí. Esa es la típica botella que en los 80 y en los 90 tu papá lo ponía en la barra, ahí, adelante. Con orgullo. Empezás a sacar las botellas de adelante y empezás a ver unas cuestiones... Horribles. Pero el Absolute siempre es primera línea de un bar. Así que, bien. Le damos el pruebe, si es que es posible. Y con eso, ir agradeciendo a la gente por su compañía. Agradecer también a toda la gente que se involucró en el capítulo de hoy. A la gente de Red Bull. Vamos a estar entregando las entradas para la Batalla de los Gallos. Recuerden el concurso de The Shaving Co. De JPS Poyot. Que además está sorteando una tensión barba y pelo gratis. Ahí en Mr. Rollins. Recuerden de Milf Parrilleras. Y, como no, agradecer a Alejandro. Embajador de grandes marcas como son Absolute y Ramazotti. Y ahora vamos a estar dándole el bajo a esta edición de Autopista. ¿Con qué, Alejandro? Con el típico, un clásico. Vodka tónica. Lime tónica. Maravilloso. ¿Cuántos ramos perdí en la universidad con esa combinación? Me mataste, gordo. ¿En serio? Sí. Ganó el segundo CFREF. Estuvo ahí a tiro de cañón nuestro tenista nacional. Y vámonos con este dudoso. Cositetinca. Y nos quedamos ahí en los puros monos. Porque ya viene ahora. Están precalentando. Maxi Chell y Alejandro Val. Para una nueva versión de Inoperantes. Y después nosotros con el lápiz. Recordar que estamos enrayados al mediodía. Nosotros nos vamos. Chau, gente. Adiós. Adiós.